Es una escuela de gestión social, Pablo VI, que no cobra cuota, no cobra arancel, y los vouchers están orientados a las escuelas que cobran, o que tienen una cuota o un arancel, con un determinado monto. En las reuniones que participamos previamente a que se largaran los vouchers, nosotros sabíamos que no estamos contemplados dentro de esta ayuda de subsidios que da a las familias el Gobierno Nacional, y por lo tanto cuando se empezó a generar las dudas, se generaron por un medio local que comunicó que la escuela estaba habilitada para recibir el voucher, y bueno, generó confusión eso en las familias y demás. Y el comunicado lo sacamos porque, ante las consultas reiteradas que nos hacían algunas familias, si correspondía o no, compartiendo también esta, o recompartiendo esta información que habían enviado, nos generó un montón de dudas también a nosotros, ¿no? Pero bueno, volvimos a confirmar que la ayuda no es para las familias, las escuelas de gestión social, que no tienen arancel como en nuestro caso. El Gobierno no tiene intermediarios con la provincia, entonces la Dirección General de Privadas tampoco puede salir al cruce y decir, bueno, cuáles son las escuelas que están aranceladas en Viedma o en la provincia de Río Negro, si tenemos una subvención para pagar sueldos, que es lo que el Gobierno Nacional toma en cuenta, y a partir de ahí supongo yo que apareceremos en ese listado de escuelas que podrían recibir el voucher. Somos una escuela de gestión social que depende de lo dispado de Viedma y para el Estado hay dos, o son estatales públicas o son públicas de gestión privada o de gestión social. Nosotros estamos en el ámbito de la gestión, que no es estatal y es gestión social. La escuela apuesta siempre por la educación pública, si bien está trabajando desde la gestión social, por eso no cobra cuota y tanto en la Escuela Pablo VI como en la Escuela Infantil Nazaret, que está en el barrio 30 de Marzo, la modalidad es la misma. No sabemos cómo se han manejado, de hecho la Dirección de Privadas de acá, de Viedma, de la provincia, también le ha algún comunicado, como que no están ellos interviniendo en esta situación, por lo tanto no pueden brindar información ni para las familias ni tampoco se han solicitado del Gobierno Nacional. La situación es bastante compleja, que se vive así a nivel nacional. Ayer fue una muestra de lo que está pasando también en nuestro país y con este avasallamiento de un montón de cosas a las que veníamos acostumbrados y que nos vienen afectando de a poco en cuanto a los insumos alimenticios, de limpieza y, bueno, no queremos que se lleven la educación por delante.